La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de TUDN Radio, Podcast. Los Kansas City Chiefs son campeones del Super Bowl cincuenta y ocho. Pumas derrota a Puebla tres por cero y se mantiene en la parte alta de la tabla. Chivas acumula su cuarta victoria consecutiva en todas las competiciones. Con esto y más, comenzamos lo mejor de TUDN Radio. Arrancamos con lo mejor de TUDN Radio, con lo que ocurrió dentro del Super Bowl cincuenta y ocho. En el tiempo extra, los Kansas City Chiefs se terminan consolidando como los campeones de la NFL en el dos mil veinticuatro. Escucha todo el resumen de este partido en Deportes Plus, a través de lo mejor de TUDN Radio. Bueno, última jugada del partido. Mueve Patrick Mahomes. Touchdown se acabó. Campeón los jefes de Kansas City. Son nuevamente campeones del Super Domingo 12. Taylor Swift festeja en la toma número 12 en Televisión Nacional. 25-22 el marcador final. Y los jefes son la nueva dinastía. Son los nuevos bicampeones. Patrick Mahomes es el heredero. Y Andy Reid se convierte también en uno de los mejores entrenadores en jefe en la historia de la liga. Y así escuchamos con You Are The Champion, The Queen, la victoria de los jefes de Kansas City en el Super Bowl 58. ¡Felicidades a los jefes de Kansas City! Por primera vez en más de 20 años, hay un bicampeón en la NFL. Y es que el equipo comandado por Patrick Mahomes se ha convertido en la segunda franquicia en ganar Super Bowls consecutivos en el presente siglo. Con la victoria, Kansas City ha levantado el cuarto campeonato en la historia de la franquicia. Además de llevarse también el tercer anillo del Super Bowl del equipo en los últimos cinco años. Dichos campeonatos serían impensables sin el nombre de Patrick Mahomes. Y es que con tan solo 28 años, los tres títulos que ha levantado lo ponen ya en el top 5 de corebacks con más Super Bowls ganados en la historia de la liga. Hoy se termina de confirmar el dominio de Kansas City en la NFL, en un bicampeonato que posiciona a los chips como la nueva dinastía de la liga. Kansas City es campeón de la temporada 2023 de la National Football League. ¡Felicidades a los jefes de Kansas City por su cuarto anillo en la historia! Tercero de Patrick Mahomes y la dinastía Ike de González. Impresiones finales. Impresiones finales, se confirma la dinastía de los jefes de Kansas City. Segundo bicampeón en el siglo XXI después de lo hecho por los patriotas de Nueva Inglaterra. Y de a poquito Patrick Mahomes va construyendo su legado, tercer anillo del coreback de los Kansas City Chiefs. Un partido que por momentos parecía que se inclinaba más a los San Francisco 49ers. Y que al final Patrick Mahomes y compañía confirman que hoy por hoy son el equipo a vencer. Y que esta franquicia, que esta dinastía va para largo por parte de San Francisco. ¿Qué manera tan dolorosa de perder? Parecía que estaba cerca de terminar la racha de casi 30 años sin levantar un Vince Lovardi. Tendrá que esperar el equipo de Kyle Shannon. Mecole Hartman, el hombre que toma ese balón a pase de Patrick Mahomes que se va con 333 yardas, Ana. Y los jefes de Kansas City son campeones del Super Domingo. Bien lo mencionas, los jefes de Kansas City se llevan el bicampeonato tras ganarle a las Águilas de Philadelphia el año pasado. Este año se llevan el bicampeonato. Continúa la mala racha para San Francisco. Triste, 30 años más sin ser campeones y levantar el Vince Lovardi. Pero, como bien lo menciona Iker, continúa un nuevo legado en San Francisco. Tienen muchas piezas jóvenes, así que tendremos mucho más que ver de San Francisco. Desde la ronda de Comodines, primer lugar del oeste de la Americana. No jugaba en casa, solamente fuera en los Super Bowls. Lo hizo por primera vez en esta postemporada contra el primer sembrado de la Conferencia Nacional. Que los Niners se recuperaron contra unos empacadores de Green Bay y también con los Leones de Detroit. Octavio Rivero, impresiones. Un gran partido, la verdad un gran partido de fútbol americano. Los 49 de San Francisco mueren con la frente en alto. La verdad un muy buen partido y Kansas City merecidísimo campeón de la NFL. este año. Sí, una dinastía, una dinastía que la verdad lo están haciendo muy bien desde la oficina. Me queda la duda de repente si volvemos a verlos aquí. Sí. Jake Moody sufre, ¿no? Sí, claro. Moody y todo el equipo de los 49. Y así se cantó por Univision el último pase de touchdown y la victoria de los jefes de Kansas City. Es increíble, ¿eh? Vamos a seguir jugando. Aquí puede estar el Super Bowl, señoras y señores. Primera en gol. First en gol. Aquí está Pat Mahomes. El movimiento. Mahomes. Él aquí en el pose. Touchdown! Kansas City! McCall Hartman se acabó por tercera vez en los últimos diez años. San Francisco pierde el Super Bowl. Apareció otra vez el mejor del mundo. Patrick Mahomes. No fue Kelsey. No fue Isaiah Pacheco otra vez. Un héroe desconocida. Kansas City campeón del Super Bowl 58. Continuamos con lo que ocurrió dentro de la Liga MX porque el conjunto de Pumas golea 3 por 0 al cuadro de Puebla 3 por 0 y es una victoria que le da confianza y termina por meterlo dentro de los puestos altos de la tabla Escuchas el Pumas en contra de Puebla El resumen a través de lo mejor de TUDN Radio En esta victoria contundente de Pumas 3 por 0 sobre Puebla Pumas fue el equipo que propuso el partido Sobre todo Pedro llevó el riesgo a lo largo de los 90 minutos y terminó aprovechando distracciones en el compromiso Puebla intentó hacer modificaciones sin embargo recién ingresado Lucas de los Santos retrasó un balón a donde Ali Ávila tuvo mucha viveza para adelantar la pelota, ganarle en la salida a la Araña Rodríguez y después ingresar la pelota en lo que ya era el ocaso del compromiso y minutos más tarde un balón largo muy bueno para donde arrancó Ali Ávila el que se equivoca es Olmedo para dejarlo totalmente habilitado mano a mano contra la Araña extraordinaria definición para su segundo gol en primera división en su debut con el equipo de Pumas en Ciudad Universitaria y para cerrar con broche de oro aparece Leo Suárez que ya había tenido minutos contra Tigres buena asistencia un balón raso para donde llegó de frente Memo Martínez dejó en el camino ahora Gastón Silva cruzó, es el tercer gol en el campeonato para Memo Martínez los delanteros que trajo Pumas les siguen ayudando en este torneo 3 por 0 lo gana el cuadro del Pedregal y llegará a la sexta posición y desplazará Chivas a la séptima La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de TUDN Radio Podcast Continuamos con las Chivas Rayadas de Guadalajara porque vencieron 2 por 1 al conjunto de Juárez y pudiste escuchar el análisis del compromiso a través de la señal de TUDN Radio el análisis de este partido a continuación Vámonos con el partido de las Chivas en el Acron continúa ganando el conjunto del Guadalajara para mí jugando muy bien al fútbol terminó venciendo a Bravos 2 a 1 y vamos a escuchar al Pollo Briseño metió gol el Pollo Briseño y regresando voy a dar un comentario que de seguro mucho no les va a gustar adelante Roberto dime de Palomita, de Palomita hizo el gol, ¿no fue? pidan un deseo, sí, de Palomita pidan un deseo porque metió gol el Pollo Briseño vamos a escucharlo porque dice que no se tienen que complicar tanto los partidos de Chivas yo ahí tengo algo que mencionar no tenemos que sufrir así son errores que podemos evitarlos de todos creo que ellos plantearon un partido de bloque muy bajo y creo que nos desesperamos un poco conseguimos el gol en táctica fija creo que es importante pero creo que tenemos que ser más contundentes en ambas áreas pases de comunicación ahí con el portero pero es normal vamos a intentar jugar el profe nos dice que jugar vamos a intentar jugar salimos de todos de aquí atrás si se cometieron errores normal no pasa nada y esto se va a ir puliendo y poco a poco el equipo va a ir jugando mejor nos sirve mucho de aprendizaje porque tenemos que aprender de estos errores no podemos terminar un partido así y poder conseguir una victoria un poquito más tranquila meter a lo mejor otro gol o no recibir gol que era lo importante palabras de el pollo briseño y yo lo mencionaba ayer en el espacio donde me tuve la oportunidad de narrar el partido la mentalidad y crecimiento que tiene el pollo briseño en tener su rol en el equipo puede ser banco puede ser titular a mi me parece de un jugador profesional en toda la extensión de la palabra con una mentalidad de esa forma en donde cuando te toca tienes que estar al 100% yo prefiero mil veces un jugador así que uno 100% dotado en talento y que no te de calidad y que no te de fútbol la vía título personal dame 11 pollos briseño y te lo juro que puedo ser campeón en un equipo de fútbol mexicano ganó ayer las chivas no estoy de acuerdo quizá con que se tienen que complicar tanto los partidos ayer el arbitraje estuvo de lágrima primero sacan una roja Leo Sepúlveda que no tendrá que haber sido aunque hoy en día existe un mensaje en el fútbol mexicano en la comisión de arbitraje de si hay sangre es tarjeta roja en automático por eso se va al canterano Leo Sepúlveda y la otra mi querido Roberto nada más rápido ya para cerrar hay una falta dentro del área grande que si es penal el árbitro detiene el partido a la mitad del transcurso o sea se está jugando el partido y ah silvatazo aguantenme todos voy a revisar la jugada eso tendrá que haberlo hecho cuando sale el balón y todavía indica que es el penal tres minutos después de la acción o sea les fueron a decir en el VAR oye se te fue este penal cambia y para el partido bueno de tener cinco minutos se agregaron casi doce creo que hay muchas cosas que tienen que mejorar el arbitraje ayer chivas si fue perjudicado por esa parte mi Roberto adelante si lo que pasa coincido en que el arbitraje está con estas revisiones fuera de tiempo muchas veces está cortando la continuidad del juego exactamente la continuidad claro la continuidad del juego es cuando vos estás atacando y estás en tu mejor momento te saca un poco es como cuando hace tiempo un rival se tira o vos ves al director técnico que le dice te voy a sacar tirate allá y se van a la otra punta de la cancha tirarse al piso para que lo saquen y todo eso bueno no se puede permitir que lo haga el arbitraje que está para para imponer justicia yo lo que me preocupa de chivas es que es que queda muchas veces mal parado en defensa Toño queda mal parado pero es lo que siempre propuso Gago pero es lo que siempre propuso Gago y debe ser porque acá le pasaba también acá en Racing también le pasó eso a Gago pero juega muy bien son dos equipos el que ataca y el que defiende si no pero de hecho para mí la verdad mi querido Roberto me gusta mucho lo de Gago como entrenador me parece muy bueno a título personal si acá tuvo tuvo una experiencia en un equipo muy pequeño que no tenía exigencias de ahí llega Racing y Racing fue muy problemático tuvo un muy buen momento pero no lo pudo plasmar en grandes resultados pero es un técnico que es joven que hay que darle tiempo que tiene una idea clara de fútbol de eso no cabe duda hay que ver si encuentran muchas veces los intérpretes y eso eso demanda un poquito de tiempo pero ya te digo a mí me extraña lo mal parado que queda y lo necesario que es Cowell para este equipo has quedado bien informado en el ámbito deportivo esto fue el podcast lo mejor de TUDN Radio te invitamos a seguirnos escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales arroba TUDN Radio en Twitter y Facebook y Facebook Gracias por ver el video.